Bien, solo permítanme un segundo. Permítanme un segundito, chicas. Solo voy a conectar la compu. Ok, chicas, espero que estemos listas, right, to participate en lo que estuvimos haciendo el día de ayer. Espero que se hayan terminado de poner de acuerdo, que hayan terminado, so everybody's ready to participate. All right? So, now it's working, yes. So, guys, for today, we already finished basically with all the content. Ya terminamos con todo el contenido. Sin embargo, chicas, hoy vamos a usarlo como más práctica. ¿Sí? Vamos a trabajar mucho en las readings. Vamos a trabajar bastante en lo que viene a ser un roleplay. Y vamos a hacer las presentations. So, I'm going to start with the reading. Quiero que todos o la mayoría me pasen a leer. Ok? Lo que les voy a poner. Vamos a hacer un análisis. Luego vamos a irnos con la parte de práctica y demás. Ok? So, hoy no se van a dormir. I promise to you. Si me ayudan con la cámara, chiquillas, please. Se las voy a agradecer. Bien. Solo permítanme un segundo, chicos. Ok, permítanme un segundo, chicos. Permítanme. Sí. Debería que no se va a conectar. Bien. Ok, girls. Perfect. Excel. Solo les estoy poniendo en el grupo que, por favor, entren a clase. Bien. Ok, chicas, si me ven ayudando con la cámara, please, porque no me han reportado nada. Thank you. Ok, we will start right now with the reading that is regarding directions in a conversation. Esta lectura, chicas, es relacionada a las direcciones. Ok, vamos a hacer la lectura, vamos, quiero escuchar la pronunciación que están manejando para corregir. Ok, so I'm going to share the screen with you. If you can let me know if you can see it, that would be awesome. ¿Ya lo pueden ver? Ok, como todas me van a ayudar a leer, everybody. So get ready, ¿sí? Voy a ir de dos en dos. Vamos primero con Angélica y Karen. Karen is going to be the women and Angelica is going to be the tourist. So let's go, girls, please. Let's start. Ok. Excuse me, mom, can you help me? How do I help them you? Okay. What are you, let's go, Let's get ready, talk to me, yo, gracias. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across the front. Thank you. And where is the empire building? Is it far from her? It's right behind you. Yes, turn around and look up. Good girls. Thank you. Good job. Vamos ahorita con Jennifer y Majorly. Majorly is going to be the tourist and Jennifer is going to be the women. Let's start, please. Okay. Excuse me. Mayan, can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just go up 5th Avenue to 15th Street, St. Patrick's, and it's on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from the Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. It's right behind you. Just turn around and look up. Sorry. Okay. Pretty good. Thank you. Thank you, girls. Good job. Let's start with Lady and Jackie. Lady, you're going to be the tourist and Jackie is going to be the women. Let's go, please. Okay. Excuse me. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get out? I get to St. Patrick's Cathedral? Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from the road. Thank you. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's green, but you just turn around and look up. Thank you. Okay. Pretty good. Thank you, girls. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Jessica, no has pasado, right? No. Okay. Jessica. And Elizabeth is still sick. Andrea, please. Andrea, can you speak? Okay. Perfect. Jessie is going to be the tourist and Andrea is going to be the women. Let's go, please. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Can you help me? Who do I get to? I know it's a secret. I can't remember it. No, I can't remember the worst of things. Don't worry. Don't worry. St. Patrick is on the right. it is near rockefeller center yes it's right across from the rockefeller center thank you and where is the empire stays building it is far from here thank you good job girls let's go with well david i assume that you are driving so don't worry okay don't worry imagino que estás manejando tranquila vamos a terminar con carlos y silvia please it's fine david you're going to be the turist and silvia is going to be the women let's go excuse me mom can you help me how do you how do i get to saint patrick's cathedral use wall of feet avenue 250 street saint patrick's in east on the right is it near rockefeller center yes it's right across from rockefeller center there thank you and where is the empire state building is it far from here is right baby making you used to around and look what's that's it yes that's it right good okay guys thank you carlos angelica help me again okay please uh carlos you're going to be the turist and get angelica the women please okay excuse me man can you help me excuse me man can you help me how do i get to is take patrick catedral walk of fifth avenue two no me puedo los números igual 50 is on their right carlos is it near rockefeller center yes it's right across from rockefeller center thank you and where is it imperial static moving it's right now carlos is is it is far from here it's right behind you who's turn around and look oh thank you okay good guys thank you thank you everybody okay bien voy a decirlo yo con la pronunciation para que eh la escuchamos okay please pay attention excuse me ma'am excuse me ma'am can you help me how do i get to saint patrick's patrick's cathedral just walk up fifth avenue to the 50th street saint patrick's it's on the right is it near rockefeller center yes it's right across from rockefeller center thank you and where is the empire state building is it far from here it's right behind you just turn around and look up preguntas con la con la con el vocabulario los escucho yo tengo una donde dice en la segunda en la en la primera donde dice yetu s t yes okay bien okay s s s t chicos es para okay um s s patrick's es la abreviación de san patricio okay so la catedral de san patricio la catedral donde se casó talia so s ya yo creo que fue talia verdad well anyways so s t cuando es un nombre propio por lo general es la abreviación de saint o sea de san entonces la gente lo abrevia como s como s t so saint patrick eso significa s t se pronuncia saint patrick's catedral cuando estamos hablando de calles por lo general va a decir de street pero si por ejemplo solo tiene cuarenta y nueve etcétera ahí si es street depende del contexto pero en el caso de san patrick's es porque es un nombre propio okay alguien más me dijo teacher no me acuerdo quién david creo que fue si teacher este esa contracción de ma'am que significa ma'am señora señora no es una contracción de hecho así creo que se escribe tal cual so yeah it's a señora alguien más lady you had a question right welcome no questions okay que te vi que estaba sí era lo mismo preguntaba sobre s t pero creía que también era como abrigatura de street pensaba depende del contexto acá porque es de saint patrick ajá es que por lo general cuando nosotros celebramos como s t verdad pero cuando vean el número y luego vean s t por ejemplo acá en este 50 sí y si hubieran visto s t eso sí es 50 street pero cuando vaya antes y tengo un nombre propio por lo general es una abreviación de saint yo pensé que significaba señor no that is sir s-i-r 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 sir good okay guys any other question no my preguntas ok bien ahora vamos a marcar a mí siempre me gusta marcar mis textos quiero que por favor me identifique el qué preguntas respecto a directions encuentran en el texto los escucho andrea ayúdame le pregunta el turista donde dice donde es la farmacia donde dice is it far from here here perdón is it far from here si está lejos de aquí ok good eso sería si está lejos ajá en la positiva el es el eh cuando la pregunta si está cerca de rockefeller is it near rockefeller center good far lejos near cerca good que otras preguntas encontramos respecto a directions donde está el english tell me the sentence okay where is the empire state volume where is okay y que otra chicos los demás and then you say how the answer here i had to sam patrick katzera good now any other question no right estamos bien no ahora cuáles son algunas frases que nos indican direcciones frases or sentences it's right across it's right woke up ajá it's right behind behind you just turn around 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 la fifth avenue is on the right just walk up just walk up the fifth avenue to 50th street falta una is on the right is on the right amazing guys okay good job bien ahora les pregunto what is the meaning or traduction for this sentence just walk up the fifth avenue to 50th street saint patrick is on the right what is the meaning of that in spanish solo sube a la avenida 50 a la calle de la avenida 50 no dice sube camina no camina hacia arriba camina hacia arriba good ajá sigan camina hacia arriba a la a a a la quinta avenida a no sé algo así de 50 de la calle street ajá ¿quién más? ¿quién más le ayuda a Jenny? ajá luego que eh saint patrick eh se encuentra a la derecha está a la derecha ok good andamos bien just walk up fifth avenue to 50th street saint patrick is on the right solo camina hacia camina hacia arriba a la quinta la quinta avenida o sea camina a la quinta avenida hacia arriba hacia to the 50th street hacia la calle 50 saint patrick o la catedral de san patricio está a tu derecho sí vamos con esta yes it's right across from rockefeller center ¿qué significa esto? y pista de entrada right no significa derecha aquí está cruzando está justo cruzando el centro rockefeller good pretty good creo que ahí es como una forma de especificar ¿cierto? correcto es como una forma de decir exactamente o justamente pretty good la agarraron bien it's right across from rockefeller center está justamente o exactamente cruzando el rockefeller center comprendemos ahí vamos bien yes y vamos con la última it's right behind you just turn around and look up justo detrás de ti ¿qué más? solo como da la vuelta y míralo no es míralo solo gira alrededor y mira y mira arriba no es míralo y fíjate no miren cómo está look look up y mira hacia arriba solo gira hacia atrás y mira hacia arriba good pretty good it's right behind you está justamente atrás tuyo solo volteate turn around and look up y mira hacia arriba porque el Empire State Building es la que mirar para arriba porque está y si te da y si tenés vértigo lo peor que te puedes meter no vayas no vayas te va a dar vértigo ok guys ¿se comprende la la conversation? yes ok chicos les quiero preguntar algo les vi un poquito de inseguridad respecto a los números ¿quieren al final de la clase practicar los números? por casualidad ¿sienten que necesitan practicar los números? I want to see ok vamos a hacer una práctica al final pero ahorita es momento de que yo me calle y hablen ustedes con la actividad del día de ayer right because everybody's ready so I'm going to check right now porque yo les dije que me escribieron en el grupo y no me escribieron pero bueno so vamos a comenzar con el team number one jennifer albanes ya pueden compartir pantalla chicos respecto a la actividad de ayer so let's go please me va a dar pena pero no puedo compartir pantalla entonces no sé si usted puede ayudarme con eso ¿alguien del grupo que pueda compartir pantalla chicos porque yo ya no tengo las imágenes ah sí creo que una compañera lo tiene del grupo número 3 ¿quién va a hablar? chicos guys el grupo número 3 ahí está ok ok good evening guys we are we are Disney World Resort angelica say that from en español voy a hacer los números mismo ahorita puede empezar lo vamos a practicar de la 35 sala angelica hizo el 365 al 24 ok angelica say that i am in Hamilton in Hilton so in Hilton Ireland Lake Buena Vista and i want to get to full season resort or land of well well be nai world resort you you try to exit to the main street the wall down go go full curvy and then strike block and reach and river well straight along the river until exit to the street from the wall up will cross two curbs and reach your destination que esta dijimos de 35 a 24 algo así es o espera algo diferente no you're good you're good okay bye okay the next is an item number 10 that is here and number one here okay Angelica I am Disney Caribbean Beach resort and I want to get up today's night Polynesian Village resort from here we will go astray until you reach a tour then continue down you will pass three curves and there it goes goes up to your right until you reach Disney Polynesian Beach and bungalow when you get there goes right and reach your destination and it is to say that here to here yeah okay um and andrea 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 say that and disney all-stars public resort and to arrive at disney one floridian resort and spot you have to go right and two on the left then you have to go up and you will see through the street but you have to to turn on left and you will arrive to your best thing um the next is um i am in disney all-star music resort and to get to my next detonation i have to keep going until i reach the third block and don't write on the top in the front on the village and me i am in an animal kingdom large but i want to go to contemporary resort that is number number 21 sorry is okay okay part of the focus like your focus and first no worry number number 21 is here okay Okay, I take the street between Animal Kingdom, that is that, Animal Kingdom, Street Animal Kingdom, and Bizarro Beach Quero, that is that. Okay, I continue, I train on. Okay. I wake up on the left, and I take the second street on the right, here, in front of the Bolton Hotel, City Bolton Hotel, yeah. I walk straight on, and walk to the next wilderness, wilderness, I walk on the river, and my destination place is in the, in the end of the street, right here. Mm-hmm. That's it? Yeah. Okay, good, thank you. Applausos, chicos, aplausos. Bien, good job, guys. Me gustó, chicas, les felicito. Thank you very much. Hay que trabajar con los números, right? Es lo único. We have to practice a lot of numbers. Me gustó, o sea, si está bien, ¿cómo los ubicas? Si se te entiende, solamente son los números, el issue. Y que creo que todavía, no sé si es por lo de la ceguera, que decís, pero tenés que tratar de sonar un poquito más segura, ¿ok? Porque al momento de cortar mucho, se pierde la idea. Okay, so try to be more fluent. That is the only thing that I have. Okay. Pretty good job, thank you. Solo una cosita, en las direcciones y en los conceptos para manera de crecimiento, no sé si pudiera evaluar el uno y el dos, el tres y el cuatro y el cinco, para saber cuáles son los puntos débiles de cada una de nuestras compañeras, porque lo hicimos dos, dos y uno. Bueno, mándenme ahorita el screenshot en el grupo, de cómo está la escritura. Yes. Para que así vayamos mejorando. Yes, of course. Yes, I like that attitude. Bien, grupo número dos, ¿quién va a pasar del grupo dos? Me, teacher. Okay, thank you, Jenny. Después de la clase lo voy a revisar, ¿ok? Okay. Let's go, my girlie. You can share the screen. Okay, estoy viendo si uno de los compañeros me puede compartir pantalla por ahí para ir leyéndolas. ¿Sala dos, who can share the screen? Sí, Universal Studios. Okay, sala dos, ¿quién puede compartir pantalla? No one. Una compañera dice que no puede. ¿Verdad que el celular se puede compartir o no? Yes. Ah, pues Elizabeth, si puede, por favor. Ah, Elizabeth está enferma, creo yo. No, es Jessica, Jessica, Jessica es la que se está enferma. Ajá, voy a probar si puedo ahorita. Okay. No, 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 no. Ya está en pantalla, ¿verdad? ¿Se mira? Sí, es que no sé. Ah, okay. Okay. First direction for Elizabeth. Elizabeth, hello. Excuse me. Excuse me. How can I get from Minions to Men in Black? Sure. Walk straight to Monster Coffee. Go right. Go right to the intake. The blade walk up to the end. Go right to the pull. You go around. It's right next to fear factor light. Thanks. You're welcome. And fourth direction for me. How do I get to the fear factor? Go straight for one block. Turn left. Go straight for one block. Then turn right and go long. Later turn right, go straight, and turn left. The fear factor is next to the office men in black. How do I get to Terminator 2? Turn right, go straight for two blocks, and turn left. Go straight for two blocks. Turn right, go straight. The office Terminator 2 is in front of the office Universal Superstar. Thanks. That's all. Pretty good. Claps for them. Aplausos. Good job. Thank you, girls and guys. Right? Because they beat this year, too. Okay. Lo felicito. Me gusta. Me gusta. Fueron cortas y directas. Eso sí me gustó bastante. Que, o sea, no se complicaron mucho la vida. Cortas y claras. That is pretty good when you're giving directions. So, good job, guys. Lo felicito. Igual. Si quieren que se la revise con grammar, mándenmela si yo con gusto se la reviso. Okay? Sala número tres. Who is going to participate or present? Hi. Okay, Karen. You can share the screen. See you? Yes. I'm going to talk about the directions of Legoland. Elmer, la direction for Elmer is the imagination of, I know, this is the Bexley. Imagination of, I know, this is the Bexley of Imagination Song, what to the right, you will find the Washington Monument, what one block to the left. And on the street, what to you will be cause guard, but a boat, cross the bridge, and back to the right, and back to the right, is found out. Direction for the lady. I have to walk, train, until I get to the found out, police, and fire academy. Turn, ride the train, the ride past, captain, the breaking, breaking, challenge, and so on. And you want to strain this ride in front of splash butt sentence. Direction for Elmer. I am in Lego Ninja, go guard, go guard, in area A2, I got out on the right side, and right at 4D show. I turn to the left about 100 meters, and then I turn to the right, and then I turn to the right, and then I turn to the left, I walk a strain, until I reach model shop. I keep walking, I keep walking, I keep walking, making a half turn, to the left, I go, I got hungry, and deviated 400 meters to the right, until I reach garden. And then I turn to the right, to the left, and then I turn to the right, and then I use my destination. And direction meet standing in the pirate shore, go astray and get passed by Sobens' deck sensional, then turn right and continue on block. There you will see a surf cone on the right on that it's found between pirate and water park. So, for get to the water park, walk up on motor blocks and in front is the entry of the park. Go astray by the beginning, turn right, and then walk up, walk up, turn right, imagination, song, next to is land of aventure. That's it? Yes. Ok, good. Clap for them too. Aplauso. Aplauso. Bien. Ok. Thank you, Karen. Thank you, girls. And thank you, guys. Good job. Me gusta de que están largas, pero no están muy complejas. Eso sí me gustó. O sea, que están relativamente fácil. Porque sí creo que están más largas porque agarraron puntos mucho más extremos. De punta a punta. Eso es bueno porque ustedes tienen la oportunidad de practicar muchísimo más. So, that is something that I really like about. Thank you and congratulations. Ok. Chicos, los felicito a todos. Buen trabajo. Espero que hoy con esta actividad haya quedado súper claro todo relacionado a direcciones. ¿Verdad? ¿Sí? Perfect. Guys, vamos a practicar números en este momento. Ok. Les voy a compartir la pantalla y la activity se basa en esto. De este lado les van a aparecer los números escritos en letras. Ustedes tienen que poner el número en numbers. Ok. Voy a poner bastantes ejercicios. Entonces, les voy a dar unos 7 minutos para ese primer ejercicio. Les pueden tomar captura y compartirlo en el grupo. Y en el grupo me van a mandar las respuestas. So, acá no sé si ya pueden ver el primer ejercicio. Ya. Yes, ok. So, here you have to write. Write, for example. The first one is 130,401. One hundred, thirty thousand, four hundred and one. Acá tenemos de myself y tenemos de millones. Ok. ¿Vamos bien? Questions? No. Ok. Empezamos a trabajar. Les voy a dar 7 minutos para este. En el grupo me ponen la respuesta. Please. Luego vamos a hacer otro. Delice. ¿Vamos bien? Gracias. 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 Ok. Ya estoy recibiendo acá la primera. El primer mensaje. Solo que please pongan el nombre. Ah, correcto. Gracias, Marjorie. 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 Les voy a poner el otro exercise, ¿OK? Permítanme, chicos. Perdón, chicos, pero vean que mi internet hoy ha estado horriblemente mal. Gracias, Marjorie. Gracias, Marjorie. Permítanme, chicos. Perdón. Les voy a mandar en este momento al grupo de WhatsApp uno que es con un listening, ¿OK? So you're going to hear the numbers and you're going to match. ¿Sí? ¿Comprendemos? Yes. 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 Es un link el que le va a caer. OK. Me dicen si ya les cayó. Please. Se los voy a mandar aquí a Zoom para comenzar. Y ya se los mando por WhatsApp. OK. Ya les cayó. Cancel. Chicos, mi WhatsApp está horrible. ¿Alguien me puede hacer el enorme favor de reenviarlo a WhatsApp, please? OK. Thank you. So this is the exercise. I see what's up. As you might see here in the screen. OK. What you're going to do is that you're going to listen, for example. So let's say it's 1,040 here. So you're going to do this. Think that you're going to go and put it on it. Así. Y les va a salir aquí. Luego ya cuando lo tengan. Bueno, Mar. ¿Sí? So let's start, please. Eso les va a ayudar bastante porque es de listening. So les va a ayudar bastante, bastante. Keep working, please. Ah, no. Oh, no. No, no. No, no. No, no. No me cargo bien el link. Yes. Ah, you're going to listen here. Ah. For example. If I click click. Entonces, digamos que acá el siguiente es 1900. Solo agarrás y lo pones encima. Ok, voy a ver si me caigo ahora. Yes. Lo voy poniendo encima, encima. Lo pones. Y luego ya revisas cuáles están buenos y cuáles están malos. ¿Les abrió a todos? ¿Sí? Ok. 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 chicos como ya va a ser hora solo les voy a enseñar la tarea le voy a mandar este link también en este momento aquí a Zoom si alguien lo puede reenviar a Whatsapp se lo voy a medio agradecer este es un listening and finding number este van a escuchar el number le van a dar click acá escuchan el number lo marcan y si no lo tienen bien no los va a dejar pasar hasta que lo agarren bien por ejemplo acá es 107 y le dan ok 1 de 15 acá le van a dar next y así van esa va a ser la homework ok ok se lo voy a mandar ahorita en Zoom aquí sorry yo sé que puede ser un poquito tedioso los números chiquillos pero es por quiero que practiquen bastante quiero que les queden super clear sorry bien pueden abrir este otro link también solo para confirmar que no tienen problemas si este alguien lo va a mandar a Whatsapp perdón alguien lo puede me puede hacer el favor anyone oh thank you thank you thank you David good job oh sí importante chicos uy perdón David reaccioné mal ahí está yes importante así como la mandó David quiero que me la manden ustedes cuando les aparezca 100% si no les aparece 100% no la recibo ok perfect so bien y si ya no vuelve a salir eso yo te recomiendo que recargue ese link de cero ok gracias welcome bien guys esa tarea me la van a mandar en el grupo ok tienen hasta el domingo antes de medianoche para mandarme si tienen todos estos días para que ustedes se relajen les voy a mandar un video si no me equivoco entre mañana y el sábado de una película para que les ayude ok perfect vamos bien todo está nice esta semana segunda semana superada ya más adaptados mejor con la pronunciation ya nos acostumbramos el oído a la voz ok nice nice to hear that alright guys bien los dejo ya tranquilos para que vayan a dormir mañana es viernes no hay clase ok mañana es día de party así que mañana no hay clases I'm going to see you on Monday y por favor la tarea mándenmela antes del domingo medianoche porque yo después ya no la voy a revisar ok so please send the homework if you have any questions let me know Jennifer ya le voy a revisar a ustedes al salir de clase y si no mañana a la mañana reciben el feedback de eso y si los demás grupos quieren que les revise lo de los mapas de la escritura mándenmelo ok solo pónganme de quién son ¿sí? ok la tarea la tarea es en el grupo o es en privado en el grupo mándenla si quieren no se compliquen sí solo pónganme el nombre por favor ok para saber quién son ok ¿otra pregunta? ¿no? ¿estamos bien? ¿qué? ok ¿de la plataforma hasta dónde tenemos que llegar? hasta la sección tres 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 ajá un consejo un consejo aparte este yo en la personal haré escuchar los números creo que sí los identifico pero la verdad es que yo tengo que buscar como que ni si me toca decir un número ahí sí no lo encuentro en la mente ok ok voy a tratarles de mandar una práctica voy a buscar una práctica tal vez un video voy a tratar ok recuerdenme si no se los mando mañana el sábado please recuerden gracias ok good well guys any other question no ¿estamos bien? chiquillos bien chiquillos entonces that has been everything I hope you have a very nice weekend les veo el día lunes hagan las tareas y hagan la plataforma please ok have a nice evening guys take care and see you bye bye quédense thank you thank you bye bye bye